Un total de 6.344 alumnos de los 6.766 que se presentaron a las pruebas de acceso a los estudios de grado, la antigua selectividad, han aprobado sus exámenes, lo que supone un porcentaje del 93,76% en el distrito de Castilla-La Mancha. Los resultados ya se pueden consultar a través de la web de la Universidad Regional, www.uclm.es, o si lo prefieren, por mensaje de móvil o en sus respectivos centros. A las pruebas se han presentado por primera vez estudiantes de ciclos formativos de grado superior, sumándose en conjunto, según la información facilitada por el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, un total de 6.799 matriculados. 6.344, como les decíamos, las han superado, 422 han suspendido y 33 finalmente no se presentaron a los exámenes. En el campus de Albacete han aprobado la selectividad el 93,08% de los alumnos que la realizaron la pasada semana, lo que en cifras absolutas se traduce en 1.466 que la han superado y 109 que no lo han logrado todavía. Aquellos alumnos que no estén conformes con la calificación obtenida en la selectividad pueden presentar del 17 al 20 de junio una reclamación ante la Comisión Organizadora de las Pruebas o solicitar una segunda corrección de los ejercicios por un equipo distinto de profesores al que realizó la primera. En general, se puede decir que los resultados de los alumnos de nuestra región son muy similares que los que se lograron el año pasado, donde el porcentaje de aprobados fue del 93,89%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!